Ahora ustedes como delegados, los delegados del movimiento ACE dicen que ellos van con Yolanda y van con May, con todo, a eso vinieron a referender el apoyo ellos. Ustedes como movimiento dicen que no a la reelección, no a la reelección es que muchos candidatos del mismo partido o de otros partidos no se deben de reelegir, por esa razón entiendo que no votarían por ellos porque están rompiendo la regla que ustedes están promocionando que se quite. Entonces, vamos a empezar por la presidencia de la república. ¿Por quién ustedes apoyarían a la presidencia de la república? Bueno, a título personal, yo sí, mi voto lo tengo definido por Xochitl Alves. ¿Por Xochitl? Sí. Inocente, tu micrófono, por favor. ¿Yo? ¿Son tres? ¿Cuál te gusta? Son tres. Todavía no me he convencido. ¿Ninguno te convence todavía? Al cien, cien todavía no. Ok, don José, ¿por quién votaría? Pues Claudia. Claudia, ok. Por lo que veo, este grupo es plural, hay de todo. Como debe ser. Ok, tú Xochitl y él no sabe. Eso se llama democracia participativa. Así es como les gusta a ustedes. Así es, democracia participativa. Este grupo de delegados, así es como se mueven. Claro. Se mueven por causas y aunque tengan diferentes decisiones políticas. Claro, y que son respetables. Claro. Pero somos libres pensadores. Ok. Ya tenemos poco tiempo, nos quedan como diez minutos. Me gustaría que habláramos de Tabasco, la gobernatura. ¿Quién? Bueno, nuevamente comienzo yo. En el caso de la gobernatura estoy totalmente definido jugármela con Javier May Rodríguez. Inocente, gobernatura. Con Javier May. Ok. Porque es un hombre de izquierda. Entonces, sí. Sí estoy en la postura porque precisamente yo conozco a Javier May desde que fue diputado local aquí. Yo llegaba al Congreso a ver asuntos relevantes. Todavía no tenía ningún cargo y siempre me resolvía el asunto de medicina y toda la cosa. Entonces, todos coinciden con Javier May en la gobernatura. Así es, para la gobernatura vamos con Javier May. Ok. Vamos a entrar al centro y en centro les voy a ir diciendo los nombres. Son seis candidatos. Vamos a iniciar por la mujer. Bueno, hay dos mujeres. Vamos a iniciar con la del PRI. Diana Calzada. Sí. ¿Qué les parece? Bueno, Diana Calzada estuvo muy activa en Morena. En el 2018 era la candidata prácticamente ya al Senado y de última hora la baja a gusto. Y meten a Mónica Fernández Balboa. Y pues Diana se molesta. Ahí se aleja un poco del partido. Y ahora aparece. Aparece como la candidata por parte del PRI para la alcaldía del centro. ¿Pero eso les gusta? Bueno, no tengo algún comentario relevante porque no la he visto gobernando, no la he visto desempeñando algún cargo de elección popular o administrativo. Por lo tanto, no tengo una opinión. ¿Ustedes, Diana, qué opinan? ¿En parte del partido del PRI? Pero no la conozco, no tengo antecedentes. Bueno, yo conozco a esta señora Diana Calzada. Entonces, tiene un rancho acá por rumbo a Hicido González. Ahí. Donde hicieron el boquete de alivio cuando la creciente, que se molestó mucho. Y creo que hasta el bote le iba a meter el granillo en melo. No sé qué pasó ahí porque se peleó con él. Pero está mal porque está metida en el PRI. Y hubiera buscado otra corriente, tal vez. Pero ahí, definitivamente me gustaría platicar porque yo la conozco. Me han practicado mucho tiempo anteriormente igual. Ok. Pero... Bueno, la otra mujer ya sabemos que es la licenciada Yolanda. Ya hemos platicado todo el programa. Vámonos al que sigue. Bueno, vámonos al PRD, al CIDES Mena. Bueno, pues es amigo de nosotros, al CIDES, su esposa también, la actual regidora del PRD en el municipio. ¿Dice que ha sido cinco veces regidora? Este... no. Bueno, eso lo dijo ayer en el programa. Pero no cinco veces. No, pero el detalle con al CIDES es que, pues sí, le hace falta más trabajo político para poder estar en un nivel competitivo con los monstruos que se está enfrentando. Sí, hay que decirlo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, este... yo platicé con al CIDES. Es un amigo, pero la amistad no lo hace todo, pues. O sea, para ser líder se necesita más que buenos deseos, buenas intenciones. Porque, pues uno va calificando la capacidad de cada individuo y, pues, le falta o suelta todo lo que trae para que se haga sentir y ver, o ahí se va a quedar, simplemente. Ok. Fernando Mayanz. Bueno, tenemos el gusto de conocer también al doctor Mayanz, inocente yo. Cuando fuimos delegados municipales, platicamos con el doctor en varias ocasiones, siendo senador de la República. Mantenemos una relación de afecto, de respeto. Y yo, en lo particular, sí, lo veo bien como candidato porque conozco y me gustó lo que hizo en el ICET. Conozco mucho el ICET porque yo, como contratista de obras, jamás había visto que se le metiera mano a esa institución. Yo trabajé para esa institución como contratista hace años y siempre lo que se le hacían era pura mano de gato, una manita de gato se le daba nada más a la infraestructura física, pero no se hacía lo que hizo Fernando Mayanz. Esa es la parte que a mí me gusta del doctor. Él dijo que él es el que va a ganar, lo escuchaba hoy en la entrevista de la mañana. Le decía que él iba a ganar y que todos estaban en contra de él porque él era el que iba a ganar. ¿Qué opinan? El pueblo lo aclama. Bueno, algo de lo que nunca he estado de acuerdo cuando alguien dice, oye, ¿tú vas a ganar? Sí, voy a ganar, no se sabe. Se sabe hasta el día del resultado, ¿no? Pero claro, uno compite para ganar, pero no puedes asegurar porque hasta la canción lo dice la vida, te da sorpresas. Ok. Sí, mira, hay un dicho en la política, divide y vencerás. Y ahí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedó en Morena? O sea, se va a un partido que está contemplado como Esquirol de Morena. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Un partido que le ofrece dinero a los candidatos, aquí está la lana para que ganes. Pero vuelvo a lo de Alcides. ¿Cuántas veces lo ha intentado? Bueno, este amigo, para ser hoy presidente de este municipio de Centro, lo veo, me gustaría que fuera él, claro, que él ganara, es lo que me gustaría, pero también tengo mis dudas. Por eso... ¿Pero quién te gustaría que ganara? Ah, bueno, es que todavía se... Ah, bueno, usted lo va a decir. Todavía, todavía, todavía. Decía Alcides, los dos lo dijeron ayer Alcides y hoy, Fernando, decían en el programa en la mañana, que nada más hay dos candidatos. Bueno, en el caso de Alcides decía que nada más había dos candidatos, el candidato de Morena y él del PRD, porque todos los demás están coludidos. O sea, son del equipo de Morena y se van a ir con Yolanda al final. Hoy, Fernando dijo lo mismo, que en el caso del Verde, en el caso del PT, donde está Wow, todos ellos al final iban a declinar por Yolanda y eran... Pero que el candidato que quiere el pueblo es él. Entonces, ¿coinciden en esa teoría de Fernando? Yo lo concido, porque mira, yo le he dicho a mis amigos que me preguntan, ¿y cuál crees que va a ser? Vamos a esperar si Yolanda le da vergüenza y dice, no voy. Pero mientras tengamos a Yolanda, con los recursos del municipio del centro, pagando esa superestructura que tiene del ayuntamiento, que imagínate, tiene más de 5 mil empleados. ¿Cuántos está pagando por fuera? Mientras no decline, está en chino. Ok, ok. Pero está en chino, ¿cómo? Ok, ¿qué me falta? Bertrui. En el caso de Bertrui, pues en mi opinión, cometió un grave error, aliarse con Evaristo Hernández Cruz. No, pero si son amigos. Sí, sí, de su hermano. Precisamente por eso, ¿por qué? Porque hay de hermanos a hermanos, ahí están los mayanes. Una cosa es Humberto Mayán y otra cosa es Fernando Mayán, ¿no? En el caso de Evaristo Hernández Cruz es un personaje que alcanzó un nivel de repudio social demasiado fuerte, al estilo un Adanaduto López Hernández, que evidentemente le va a mermar en sus fortalezas, pocas fortalezas que le veo yo, a Humberto de los Santos Bertrui. Lamentablemente es una suma que no le suma sino le resta, el tener el símbolo, incluso la reunión la está haciendo en la propia casa de Evaristo Hernández Cruz, la casa que usó Evaristo de campaña en el 2018. Ahí mismo están haciendo las reuniones con los liderazgos, es decir, incluso parte del equipo de Evaristo ya está trabajando directamente y abiertamente con Humberto. Ahí está la diputada, ex regidora y diputada Lulú Morales, está directamente, obviamente abiertamente ahí ya con Humberto de los Santos Bertrui y parte más del equipo de Evaristo. Entonces eso le va a pegar mucho, le va a pegar mucho y le va a resta de entrada muchas posibilidades de triunfo. Ok, bueno y el último, lo puse al último porque pues él tiene que ver mucho con este programa pero bueno también la está buscando por el PT, el doctor Feliciano Bond, como lo ven, lo que ustedes quieran decir. Sí, bueno, decirte que como conozco su trayectoria como médico, oftalmólogo, conozco que es un hombre muy generoso, incluso que hay gente que ha abusado de esa generosidad del doctor, es un hombre con visión, bien intencionado, mucha gente dice, no, pero es que el doctor no es político, pues es mejor precisamente por eso, porque no es político. Si, pues estamos como estamos porque no han gobernado políticos y esa es la ventaja para mí, que yo veo como fortaleza en el doctor Feliciano Bumortiz, porque es una persona de lucha, pues es una persona muy bien, vuelvo a repetir, intencionada y es un hombre de empresa, un hombre de empresa lo que está acostumbrado y piensa es emprender, eso es lo que hace un hombre de empresa, emprender, rodearse de lo mejor y pues en su empresa es uno de los mejores oftalmólogos incluso a nivel del sureste del país. Entonces, lo veo muy bien, lo veo con buenos ojos, es un hombre echado para adelante y espero que no se raje y no vaya a levantarle la mano a Yolanda. Ok, inocente. Yo no lo veo con buenos ojos porque ya no veo con uno. Pues ahí está, pues ahí está, tiene que ir con el doctor. No, pues él me tiene así. Ah, pero perdón, una porra que olvidé comentar, porque en su momento, que lo han necesitado para un apoyo de alguno de los líderes que nos apoyan, ha sido muy generoso de apoyarnos con una consulta gratis y es un hombre filántropo. Sí, fíjate que es increíble que el chinito esté subiendo como la espuma. Y le digo porque yo estoy en un movimiento donde nuestra líder está con él. ¿M-19? ¿En el M-19? ¿Qué es M-19? Movimiento Democrático 19 de Enero. Son los que le echaron palo ahí, Andrés Manuel. Le echaron cuando, Andrés Manuel le dieron porque se estaba escondido. Le dieron a los totos que estaban ahí. Ok. El M-19 de esa forma está, este... Darby González Ballina. Darby González Ballina. El Dario Hernández. 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 Está Cuintragua Vázquez. Está Inocente Jiménez. Ok. en suma están puros que han comido con mantequilla menos yo no me gusta pedir no me gusta pedir y como antes trabajaba yo era yo agente de venta yo le ponía, yo le puse mucha oye estoy molesto con Andrés Manuel yo siempre lo expreso así ahora te voy a decir cuál es la cuestión de por qué por qué Bon está subiendo te digo aparte soy observador y parte directa en Foro Ciudadano 27MX ¿si? la encuestadora por cierto muy seria y una de las principales en el país porque muchos dicen es que encuesta patito bueno si así lo dicen seremos lo que yo diga pero ahí también monitoreamos lo único que no me gusta que va con el PT yo tengo una experiencia del PT con ese señor Martín Palacio porque yo no me acuerdo nada yo digo las cosas como son pues porque en la elección pasada yo apoyé a Andrés Cáceres Álvarez que en paz descanse y nos hizo una jugada Martín Palacio y espero que no se la haga hoy al doctor espero que lo respalde como varón que es porque no me gustaría que le haga una mala jugada al doctor porque yo veo que el doctor porque lo conocí bueno estuvo con el varito en el municipio ahí luego lo vi bueno yo tenía mis dudas fue uno de los grandes errores de su vida sí, sí, sí un año mezclarse con ese en el área mezclarse con ese sinvergüenza dejaba perdía más sí estando fuera de su clínica que lo que ganaba ahí afirmativo entonces eran mis dudas pero ahí corroboró ¿por qué? porque con el doctor Ana un gran amigo trabajando Manuel Manuel Chocorate y yo lo aprecio mucho a Manuel ¿sí? porque somos como temporados de la escuela del oeste ¿sí? entonces por eso yo pienso que ojalá y todos los caracoles el tigre el pebre y todo eso abonen para que pues llegue a a ser el próximo presidente municipal porque es un hombre con mucho corazón ok bueno ¿algo más que decir ya para terminar? todo está dicho ok todo está dicho inocente y otra cosa felicitar a los delegados que estuvieron aquí decir que estamos ciento y tanto que el apoyo se equivoca al compañero Mauricio y le mando un saludo de aquí y a la y cambia su forma de pensar pero está mal Mauricio buen líder nada más su único error está con Yolando Azul así es y es que cuando estás comiendo con manteca no puedes hablar mal de tu proveedor eso hay que entenderlo claro bueno pues ya escucharon a todos los que nos escucharon y los que van a seguir viendo este programa más adelante pues este es el pensamiento del otro grupo de exdelegados que nos visitó hoy aquí en el programa lo que noto en esta agrupación este es que tienen un fin común que es la no reelección en todos los cargos de todos los partidos y en la parte de decisión en que a quien van a apoyar no tienen definido un solo candidato cada uno está a la espera de definir a quien va a ayudar y este y ya en algunas posiciones ya también tienen pero difieren no tienen un solo color hablan de prácticamente de muchas opciones de diferentes colores y bueno esta es la pluralidad esta es la democracia Vaqueiros Ferreteros presentó